Respecto al tema de los maestros, decirles que no le debemos ni un peso. Son estímulos fiscales, estímulos, perdón, a salarios de maestros. ¿Qué ocurre? Que hay dos tipos de maestros, los maestros federales y los maestros estatales. Los maestros federales los paga la federación. Entonces, la federación tiene mucho dinero, no tiene límites de dinero. Entonces, les da estímulos a los maestros federales y los maestros estatales quieren ser homologados al estímulo que recibieron los federales. Y por tanto, ahora, en este momento, poner en condiciones iguales a los maestros estatales respecto a los maestros federales, le cuesta al Estado 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Fin de año, cuando vienen todos los cierres, estamos construyendo hospitales, carreteras. Todas las grandes obras que estamos construyendo y donde el recurso público es un recurso limitado, en donde no se tenía previsto gastar estos 200 millones de pesos. No tenemos, no tenemos. Así es que les pido a los maestros conciencia en sus planteamientos y que se pongan a trabajar. No es brazos caídos, que no les llevan brazos caídos. No fueron a trabajar el día de hoy. Esos que están ahí plantados no fueron a trabajar. Dejaron a sus niños sin clases. ¿De acuerdo? Que quede clarito. La federación les dio a los maestros federales estímulos y ahora los estatales quieren ser homologados con los mismos estímulos. La federación tiene dinero. Nosotros tenemos un dinero limitado cada año y el valor, el importe de ponernos como la federación dio esos estímulos son 200 millones de pesos. No tenemos en este momento. No tenemos en este momento. Entonces, hoy no fueron los maestros porque quieren 200 millones de estímulos para equilibrar.